Cinco pisos, modelos, vidrios, productores con forajeras térnicas que esperan de luna. Acá están las cinco forajeras donde se pone el pasto, la chau, la alfa, la cebada, el frío y el vasco. Acá está el comedero de la bota donde se pone el alimento, el almacén. Acá van a dar a veces pero media luna donde la que van a entrar para poder comer. Acá están detalles del piso. Acá están las mendejas de la colera. Acá están detalles del piso. Piso, cuáles son gracias a ver, no se pone con este cubo. Uno se pone un vacino, un balde. Se regula y está lo mismo. Acá están detalles del piso. C Alto. ¡Muy bien! Dżej es, me gusta, lo que lo haces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!